Noticia de último momento. Se reporta de que famoso multimillonario, filántropo e ingeniero de nacionalidad peruana llamado Jesús Andrés Luján Carrión, pero más conocido a través de las redes sociales como el sideral, el lagarto o la beba, formaría parte de la lista del famoso multimillonario Jeffrey Eckstein. Sí, como quizás muchos sabrán, hace no más unas horas habría dado a conocer la lista en donde se podría ver a los supuestos amigos íntimos de este multimillonario, el cual habrían asistido a una isla en donde habrían ocurrido muchas cosas perturbadoras. Entre ellos apareciendo el nombre de Stephen Hawking, en donde muchos estarían preguntando si realmente él habría ido o lo habrían llevado. Entre otros famosos conocidos, entre ellos, el servicio de inteligencia peruano habría dado a conocer de que el famoso filántropo peruano Jesús Andrés Luján Carrión la beba, formaría parte de esta perturbadora lista. Como se puede leer en la siguiente noticia, el peruano y streamer sideral encabezaba la lista de personas entre los que asistían a las fiestas organizadas por el multimillonario en su isla. Dicha noticia habría desatado la indignación colectiva entre vos y seguidores de este conocido streamer, ingeniero y filántropo, el cual sumaría a su lista más actos malignos, como el no realizar la chocolatada 2023, y ahora el cual aparentemente habría sido un recurrente visitante de esta isla. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo? ¡Gracias por ver el video!